A full con los entrenamientos, tres veces por semana en dos horarios, porque bueno, las chicas tienen algunas que estudian, otras que trabajan, entonces tenemos dos horarios disponibles para que puedan todas hacer las prácticas. Trabajamos acá con Payero, Horacio Payero, que bueno, él le da todo lo que es la parte técnica y también todo lo que es lo físico. Yo por ahí estoy más acompañándose, la que voy a la liga, la que está, digamos, la mediadora, digamos, una cosa así. Estamos bastante bien formados, tenemos chicas nuevas, algunas bajas, otras chicas nuevas, así que bueno, el primer torneo nos sirvió como para ir rearmando o no, probar chicas que se reincorporaron este año al club, y bueno, ellas conociéndose, nosotros conociéndolas, viendo dónde se sienten más cómodas, y bueno, entrenando para nuestro objetivo que es el campeonato. Y Argentina es un rival bastante fuerte, es un equipo que juega siempre ordenado, que tiene buenas jugadoras, sobre todo lo que es medio campo, así que siempre tratando de llegar a estudiarlas y tratar de siempre hacerle un buen partido. Sí, sí, la verdad que es un equipo que viene hace un tiempo con buena racha, y bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder lograr este torneo, alcanzar el torneo. Y si bien nosotros hemos logrado un avance bastante importante, todavía hay algunas cuestiones a trabajar, como por ejemplo, que todos los clubes de Trenkelauken tengan una división de femenino, porque hoy por hoy somos cinco equipos nada más, entonces bueno, la idea nuestra y a lo que apuntamos, que todos los de Trenkelauken tengan su equipo femenino. Se ve muy parejo en general todos los equipos, si bien algunos por ahí recién se están rearmando y demás, es como que ya no hay tanta diferencia entre un equipo y el otro, porque las chicas ya están todas bastante parejas en lo que es lo futbolístico. También algunos clubes empiezan con lo que es formativa, entonces también eso se ve, las nenas que empiezan de chiquitas a jugar al fútbol. Y de acá de Trenkelauken, tratando de hacer lo mejor, ahora se va a hacer un seleccionado también, que seguramente ya van a tener más información para representar a nuestra ciudad, así que bueno, trabajando y nada, haciendo las cosas y pidiendo que esto crezca cada día. Bueno, nosotros jugamos los días domingo, después del mediodía, el primer partido se juega una 13-30 y el segundo 15-30, y hacemos los dos partidos en una cancha, porque como nosotras pagamos entrada para luego abonarle a los árbitros, lo hacemos en una sola cancha. Nosotros pagamos 200 pesos cada vez que vamos a la cancha, o sea los domingos, y con eso el club que hace de local ese día paga a los árbitros, y si queda lo que sobra, queda para el club local. Pero sí, todas pagamos 200 pesos.